Muchas gracias a todo el partido de la coalición cívica de Córdoba, a su presidente, que debe estar por ahí, Sergio, al doctor Cucuy, que es nuestro candidato a diputado nacional, a Laura Sesma, que debe andar por ahí, y a todos, a todas, como dice la presidenta, y quiero decir esto porque a mí me tocó pasar el año pasado un año muy duro, no de cara a la calle, porque en la calle encontré ese 1,8 maravilloso que me amó y me sanó, y en el instituto se me dio de cara a lo interior de mi propio partido, el partido que había fundado. Y quiero decirle a Córdoba y a todo el pueblo de Córdoba que así como personas de mi propia entraña me desconocieron, el partido de Córdoba, en su gran mayoría me acompañó con una perseverancia y una tenacidad, y en especial Sergio y Roberto Cucuy, que yo vengo a agradecer públicamente, porque es en esos momentos en que las personas se prueban ellas mismas, se prueban las personas, se prueban las conductas, es en la derrota en que uno sabe quién es quién. En la victoria están todos, y en la derrota quedan muy pocos. Ahora están volviendo todos, no se preocupen, pero el problema es que uno ya sabe quiénes son. Y agradecerle en general a la sociedad el mucho cariño y el mucho respeto a los que me votaron y a los que no me votaron, por el enorme respeto que he tenido siempre, y sobre todo a aquellos que dijeron, nosotros acompañamos, porque eso me sanó, y yo lo quiero agradecer, ese amor me sanó. En esa soledad terrible que significaba a algunas personas que yo había estado con ellos desde que tenían 19 o 20 años, que me habían declarado muerta, y yo estaba de parranda, como dice Sabina, fue algo muy importante para mí. Esas cosas no deben olvidarse jamás. Lo otro es que, bueno, estamos en mayo. Estamos en mayo, y yo voy a tratar de ser lo más suave posible, pero con un rigor fáctico, un rigor en el análisis de la realidad, que no tiene que ver con el discurso político, que no tiene que ver con ningún tipo de discurso, sino que tiene que ver con lo que yo veo desde un punto de vista objetivo, y distante de lo que nos está sucediendo hoy y de lo que vamos a vivir. Yo en vez de ocuparme de octubre, que para mí me preocuparía, yo me voy a ocupar de mayo, ¿no? Porque pareciera ser que el tiempo histórico está acá. Estamos como en una encrucijada, y no está el gobierno en una encrucijada, ni la oposición, está la Argentina en una encrucijada. Y tener claridad hoy puede evitar 10 años más de saqueo. Gane el gobierno o gane una oposición. Por eso voy a tratar de ser como medio profesor, una profesora universitaria, pero voy a dar algunos conceptos teóricos para que ustedes puedan entender después el discurso. Cuando uno habla de régimen político, o régimen político y económico, o de sistema, está hablando de un conjunto de conductas. Es decir, que el sistema argentino, sistema político y económico argentino, está conformado no sólo por quien es gobierno, esto es para sacarnos de la cabeza gobierno y oposición, sino por un conjunto de entramados políticos y económicos que se vinculan entre ellos aunque parezcan jugando distintos partidos. Ese es el sistema. Las verdaderas conductas que están en lo bajo y que esta molesta señora que está acá se empeña en decir en los medios de comunicación y molesta tanto a ese sistema diciendo lo que no se le debe revelar al común de los mortales, es decir, a los ciudadanos que conforman la democracia argentina. El sistema puede ser burl. El sistema argentino es corrupto de punta a punta en toda su clase dirigente. No se depriman, por favor. ¿Qué quiero decir? El sistema es corrupto, la matriz, la organización. Después allí se pueden insertar personajes decentes. Muy pocos, porque te van expulsando. El sistema expulsa a los decentes. Por eso varios de ustedes deben estar abajo en los escritorios. En la justicia, en la administración, en todo. ¿Qué hacemos con los decentes? Bueno, los metemos en el último escritorio. ¿Qué pasa con los decentes? Les molestan. Molestan en la escuela, molestan en la universidad. Molestan. Molestan porque vienen a decirnos que hay otra conducta posible. Que no estamos condenados a la vulgaridad, a la corrupción y a la degradación colectiva. Pero bueno, ellos son los fracasados. Acá, abajo de la mesa. Siempre pensé que yo era un error del sistema. Yo fui un error del radicalismo que formaba parte del sistema. Porque yo era profesora universitaria. Entonces me eligen para no perder una elección de convencional y salió este pequeño monstruo. Pues hoy, claramente, ustedes se dan cuenta, el sistema falló. El sistema falló y le otorgó, y debe ser que le dio más protagonismo porque era inocente, era gorda, periférica, provinciana y marginal. Casi aborigen. Y ahí estuvo el error. Ese fue un error de concepción, de error cultural, diría como Montezuma. Muy bien. Pero el sistema es así. Entonces, si ustedes tocan las instituciones y donde tocan, los lazos y la corrupción son enormes. Si ustedes tocan las empresas públicas, si ustedes tocan las obras públicas, si ustedes tocan la energía, si ustedes tocan el petróleo, si ustedes tocan los sindicatos, si ustedes tocan a Mendiguren, presidente de la Unión Industrial Argentina, quien cobró 600 millones de dólares por la pacificación aseméstrica. ¿Te acuerdas? Un famoso 2001. Pero él lo cobró. Por supuesto para Dualde y para todo el gobierno. Bueno, pero él lo cobró y representa a los industriales. Y en ese sistema, donde la decencia está abajo de la mesa, hay algunos que no son la matriz de la corrupción. ¿Están? No forman parte de la matriz del aceite de esa corrupción, pero son cómplices funcionales, que son los cobardes. Que son los oportunistas. Que son los que buscan su interés personal, olvidándose que están en los lugares para un interés público. Es el juez que dice, yo no me meto, yo no voy a acusar a ningún político, porque yo quiero cobrar a fin de mes. Ese es un cómplice del sistema clavo. No es un corrupto, no es que cobra un sobreseimiento. Pero es que decidió pasar la vida así. Y este sistema de muchos cobardes hace una estructura de complicidades enormes. Este sistema no es kirchnerista. Solamente. Este es el sistema de la democracia argentina después del 86. Que se fue agravando. A partir de los 90, este sistema se convierte en un sistema que cualquiera sean los actores políticos roba a la nación cada 10 años. ¿A qué parte de la nación? A sus clases medias, a sus clases productivas, a sus clases trabajadoras, pero básicamente a los que conforman con capacidad de trabajo y ahorro las grandes clases medias, incluidas las altas, de la nación argentina, que son las que proveen el 90% de trabajo a las clases pobres argentinas. Una élite corrupta se roba todo. ¿Por qué ha entendido cómo funciona la clase media argentina? La clase media argentina cuando tiene dinero niega todo. la argentina cuando puede, la clase media de la cual yo formo parte, o sea, la expresión más clara de la clase media en términos de representación política, cuando tiene dinero se olvida de todo. Y es el momento en que el sistema le da dinero y le roba el resto. En los 90 fue la paridad peso dólar, que era un modo de robo mientras se robaba y se saqueaba el país que le permitía a nosotros, a las clases medias, etcétera, comprar en Miami. Y a las clases pobres comprar el kilo de papa a un valor estable. ¿Verdad? Porque también las personas pobres se sentían bien porque las verduras no variaban el precio, la carne no variaba el precio hasta que vino la desocupación, no, 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 saqueo. Porque en realidad el gobierno de la Rúa es el final del proceso que se inicia después de la devastación hiperinflacionaria y los bonos del 89 y 92 primer saqueo, segundo saqueo 2001, tercer saqueo 2013. Ahí estamos. ¿Cómo terminó todo esto al amparo del crecimiento del 8% real? Necesitamos 15.000 millones de dólares para la energía porque dependemos del gas y no tenemos gas. No cambiamos la matriz energética y dependemos en un 70% del gas y hay que importar. Pero como no somos creíbles hay que importar cash. Necesitamos 15.000 millones de dólares y la entrada que tenemos de liquidación de divisas en términos de exportación son de 5.000 millones de dólares. Hagan las cuentas. Mi Moreno arregla esto. Necesitamos esos dólares. Tenemos la paridad, tenemos el blue a 10 pesos. no hay dólares y no hay reservas del Banco Central porque ahora van a entender cómo en el 2010 todo el mundo me castigaba y yo decía no toquen las reservas porque se nos llevan las reservas pagando deuda en vez de buscar en el mercado internacional dinero que estaba barato y cuando nosotros nos vamos a quedar sin reservas efectivamente hemos pagado la deuda con esas reservas en consecuencia laminada la moneda argentina no es confiable porque las reservas para que se entienda no son 39.000 millones de dólares 30.000 millones en papeles en pagaré en préstamos del Banco de Basilea lo que tenemos es 9.000 millones de dólares de cash no es nada para una corrida ¿qué ventajas? estoy hablando de el fin del modelo de saqueo ¿nos robaron la energía? ¿nos robaron la Argentina? sí pero no se equivoquen la señora presidenta está por comprar con su socio Cristóbal López Petrobras con el dinero robado es decir que lo que se le robó a la Argentina no está en otras manos que de la familia presidencial y sus socios y cuando digo esto no exagero estoy hablando al menos de 10.000 millones de euros equivalentes al cua por eso se pesa el dinero ¿entendieron por qué se pesa? ese dinero es imposible de blanquear en el mundo hay que blanquearlo adentro por eso para blanquearlo hay que dictar blanqueos de capitales denuncia denuncia de asociación ilícita nuestra en el 2008 octubre ley de blanqueo de capitales para Lázaro Baez y compañía los de la denuncia por asociación ilícita diciembre del 2008 denuncia contra Lázaro Baez y activación de las causas judiciales un mes después blanqueo de capitales pero como no basta el blanqueo de capitales porque aunque haya blanqueo de capitales igual permanecen las figuras de la asociación ilícita hay que manejar a todo el poder judicial hay que suprimir los medios independientes van por la expropiación de papel prensa y por la intervención del grupo del gobierno van por la destitución de todos los jueces independientes de la Argentina con complicidad de algunos jueces de la corte y ratifico ya van a ver el final del acuerdo hoy sale en ámbito financiero cuatro jueces de la corte negocian el futuro fallo con el gobierno van a declarar inconstitucional algunos artículos pero el que no van a declarar es el que dice que con simple mayoría se puede suspender a un juez acusar a un juez o nombrar a un juez y con ello el kirchnerismo ya tiene todo lo que quiere aunque no tenga la elección está de los jueces y de los otros y esta es la negociación del señor Lorenzetti que es cierto que yo parezco exagerada cuando hablo pero miren que cuando hablo tengo razones enormes y no quiero decir más porque hasta ahora lo tengo sitiado porque es importante que una sociedad mire a este presidente de la corte con un oscuro pasado en las negociaciones del PAMIC con Víctor Alderete porque si se llega a correr un centímetro sepan ustedes que está traicionando a la justicia independiente y también al pueblo argentino miren que los delincuentes pueden ser rubios y de ojos celestes como algún candidato de otro partido ¿está? porque nosotros creemos que los delincuentes solo pueden tener una cara como la de Moyano y no es así Moyano es y tiene cara pero hay algunos que son y no tienen cara yo dije que iba a ser un poco dura pero me parece que a esta altura de la historia con tres saqueos sobre la espalda de la nación una república perdida y tantas repúblicas perdidas o nos decimos la verdad y salimos a la decencia o nos morimos en la mugre en el autoritarismo la dictadura y el saqueo y yo vengo a hablarles de corazón a corazón por la verdad en ese marco hoy de este sistema porque no hay que olvidarse que el kirchnerismo es parte de este sistema aunque se muestre revolucionario es la parte oligárquica de nuevo rico del viejo sistema corporativo argentino es como la degradación final ¿está? con un pequeño y aislado gobernador de provincia y su sapientísima esposa como le gustaba decir a la mujer de Chauchesco el gran dictador de Rumania que se hizo parecer doctora en química etc hasta premios Nobel quería recibir ¿cómo fue? ¿cómo fue posible que el kirchnerismo bueno miren que los intelectuales se compren esto es un problema de viejazo viejazo más dinero más alguna confusión ustedes piensen que Heidegger se equivocó con Hitler ¿cómo no se van a equivocar los algunos profesores de la Universidad de Córdoba con Cristina Kirchner? la profesora ahora ¿cuál sistema eligió a Néstor Kirchner? Néstor Kirchner fue elegido por Duale por los grupos económicos y por los medios y por los medios y en 2007 Cristina Kirchner fue elegida con fraude a la que está sentada especialmente en Córdoba y provincia de Buenos Aires con el consentimiento de todos los medios de todos los políticos y de todos los grupos económicos porque esa presidencia no las robaron y yo callé para no alterar la paz pública y para no hacerles denuncié pero no hice más no hacerle el juego a aquellos que dándose cuenta que yo podía ganar sin montura es decir sin dinero estaban dispuestos a meterme en el Moyano por loca solo por decir la verdad y fue el sistema el que a partir del 2007 comenzó a un proceso de descalificación personal de aquella persona que podía tener credibilidad como alternativa en la Argentina y de ese sistema formaron parte todos que cargó en nerviosa ustedes vieron que yo soy lo más tranqui que hay eso se me enojo cuando quiero como quiero y el tiempo que quiero como todas las mujeres del mundo lloro cuando quiero dejo de llorar cuando quiero y obtengo lo que quiero a partir sobre todo en la relación con los hombres pero esto es una habilidad de las mujeres no es una que es histérica porque siempre las mujeres tenemos que tener algo de histérico pero en realidad eso tampoco cabía porque ya después de la menospausa ya ni la histeria te queda que es brillante pero es loca que cree en Dios y entonces debe ser algo de bruja como si creer en Dios fuera un pecado cosa terrible mística eso es cierto y sin embargo esto era ejecutado por el jefe del narcotráfico en la Argentina que era Aníbal Fernández y esto es lo terrible que la sociedad sabía los crímenes estaban de quien era el jefe de gabinete y ese jefe de gabinete que estuvo cuya gente está implicada en el triple crimen en el crimen del unicenter en la valija a España fue votado por el 54% de los bonaerenses y no digan que la gente no sabe porque ahí sabían y votaron nadie se puede hacer el distraído el sistema es cierto que se marca en la propaganda y es de que se alimenta este sistema ¿cómo fue posible que en un país con tres saqueos en el primero o en el segundo o en el tercero que todavía no empezamos a sufrir ¿está? y en el saqueo lo empezamos a sufrir ahora las consecuencias cotidianas del saqueo ¿cuál es la razón? el negacionismo ¿y qué es el negacionismo? el negarnos a ver la realidad ¿y por qué nos negamos? este es el negacionismo europeo el negacionismo en Alemania pero la verdad que en la familia uno también puede saber uno es negacionista de muchas cosas ¿qué es la negación? la negación es ver las cosas es no querer ver las cosas es disimularlas en general nosotros queremos negar las cosas primero porque no podemos porque no queremos hacernos cargo de la cosa es decir uno no quiere hacerse cargo de resolver la cosa por ejemplo una traición matrimonial entonces uno no se da cuenta porque no quiere hacerse cargo hace que no ve y después deja de ver ¿verdad? o porque no le importa porque de repente niega primero y después se vuelve indiferente o porque tiene culpa nosotros negamos por muchas cosas y después que negamos renegamos ya cuando nos aprieta la verdad renegamos este es el fanatismo kirchnerista que ustedes pueden ver en sus familias en sus casas es que frente al robo por eso hay que calmarse esperar que se calmen los renegados están renegados es fanatizados y esto también hay que entender en la instancia final porque reconocer la verdad los desmorona ellos y en esto hay que ser muy suaves se desmorona imagínense ustedes la traición la desilusión en muchísima gente ¿qué hace? se desmorona el sujeto yo fui traicionado pero a su vez me desmorono esto es algo que se va a vivir en la Argentina hoy vivimos el renegado es fanático no quiere discutir grita porque no puede dar razones se vuelve más soberbio cuanto menos razones tiene más negacionista ahora ¿qué acompaña a una sociedad negacionista? Dios decía Isaías decía que Dios castigaba a los pueblos que no querían la verdad con la ceguera entonces llegábamos pueblo que esos pueblos no veían nada y les pasaban calamidades y no sabían por qué y eran porque queriendo perderse Dios los había enseguecido es decir les había dado el no ver que era lo que ellos querían y al no ver se entramparon hasta ser castigados si esto no es parecido a la Argentina que me lo explique mi abuela ahora ¿cuál es la cultura en consecuencia que caracteriza a una sociedad negacionista? la ilusión ¿cuál es la forma que adopta el negacionista medio? la ilusión miren no hay mayor negacionismo voy a poner un ejemplo para divertirnos un poco si no es pesado esto que de las mujeres y también de los hombres nosotros somos negacionistas que quiero decir cuando estamos enamorados que finalmente es un proceso químico después puede quedar o no nosotros negamos nos ilusionamos entonces te dicen pero mirá que feo no pero ya vas a ver que afeitado si lo peinamos pero mirá mirá me dijeron que era golpeador no pero yo lo voy a cambiar vos vieras lo bueno que es bueno y así a la mujer ¿no? pero a vos no te parece querido que es medio bruja tu novia no es el carácter nomás pero ella se tranquiliza a esa hora porque tiene problemas con los padres pero ya después vamos a tener una buena relación ¿qué quiero decir? uno se ilusiona se ilusiona cree que va a cambiar que el otro va a cambiar bueno finalmente parece que la mayoría mucho no cambia ¿no? eso es el cambio si uno dice es así y yo tengo fe en poder construir construir con esto algo es otra cosa esto es lo que hay digo y tengo fe en construir con esto algo aceptando esos defectos no nosotros negamos nos ilusionamos esto que es la vida particular en la vida pública vamos a la vida pública y supone la invención de una categoría y yo voy a hablar de la invención argentina de una categoría de políticos que es impresionante los argentinos vieron que toda la filosofía Frank Víctor Frank todos distinguen los seres humanos en decentes e indecentes los que atropellan a los otros seres humanos los que no atropellan los que roban los argentinos tenemos otra categoría tenemos los decentes abajo en el escritorio y usted va a poder ahora no pueden los decentes recatados tenemos los corruptos solo los corruptos pueden gobernar y ahí aparecen todos en la foto en Córdoba pero al amparo de que solo los corruptos pueden gobernar con lo cual lo que está diciendo el pueblo argentino miren lo que decimos sobre todo lo que pensamos y lo pensamos como sociedad solo los corruptos pueden alternarse con los corruptos ¿qué quiere decir que los enfermos somos nosotros? es una ciudad enferma de mal pensar de mal pensar pero entonces como no podemos decir esto no podemos nosotros ir a una charla sobre todo una cena chica imagínense estamos todos y los hombres dicen bueno dice que bien la oposición dice bueno dice pero a ver Masita ¿cómo anda Masita? Masita cobra las mismas coimas en Quilmes que se pagan en otros lados pero tiene cara de bueno está joven o sea es un corrupto amoroso ¿no? como Capitanich a mí me preguntaban por Capitanich el gobernador de Correa te decía el corrupto más amoroso que yo conocí eso sí se robó todo pero qué amoroso que es porque claro Cristina es antipática entonces ¿vieron cómo se van corriendo las categorías? es terrible no se ríe pero es terrible entonces hemos inventado básicamente el sistema este sistema no puede presentarse y decir acá está la propuesta alternativa a los corruptos que gobiernan con estos corruptos no puede no da no sería muy fuerte pero entonces se inauguró la categoría de los medio corruptos medio violados o medio embarazadas que es una categoría ilusoria ¿se entendió? no existe el medio violado no existe si yo digo voy a votar a alguien que me va a violar por la mitad usted espérese una violación total ¿está? si usted si usted ¿qué? vamos a votar un gobierno que nos va medio a embarazar vamos a tener 10 hijos de cartiverio y ahí está Aleluya no hay medio corruptos y la sociedad en base a esa ilusión me llama a mí que yo soy como una figura que no se sabe bien que soy en la sociedad argentina porque me enojo con mi amigo etcétera siempre estoy y siempre tengo que andar defendiendo cuando me sacan todo el poder sola con tres asesores como ahora con todo el trabajo y tres asesores mientras los candidatos que votó la gente no se sabe dónde están para defender a la república ¿dónde está Biner? ¿dónde está Ricardito? ¿dónde está Duarte? ¿dónde está Rodríguez Sá? ¿ustedes se imaginan lo que es? cuando yo les dije me quitaron poder entonces igual me tienen miedo ¿vieron? porque el otro día les hice un escándalo si ya volviste a dirigir la oposición y miren si llego a tener más votos porque los pescota lo único que le tienen miedo a mí porque yo no les tengo miedo a ellos entonces cuando ellos me dicen ¿dónde está? cuando ellos me dicen ¡ay! me dice Kunkel vos tuviste en la dictadura 22 años tenías que trabajar en el Poder Judicial y yo le digo sí Kunkel pero nunca maté a nadie mira Kunkel no dijo nunca más nada ¿eh? cuando me dice miren que ustedes están con los órganos monopólicos no sé qué le dije es cierto pero nunca le voté una ley a Clarín y a mí no me corren por izquierda a los ladrones y los miedo porque el problema en la Argentina es que le tenemos miedo a los ladrones y vamos estamos siendo condenados al infierno por estúpidos una sociedad que no tiene miedo a violar su conciencia con la mentira con el negacionismo estoy hablando entre nosotros ¿está? porque el problema no es de ellos el problema es nuestro ¿ah? y sin embargo le tiene miedo ¿saben qué es eso? es una sociedad que es niña yo el otro día explicaba en la televisión algo nosotros teníamos la casa esa que está en el hotel del bosque bien no se llama el restaurante del bosque confitería del bosque en Carlos Paz de esto hace 50 años era la casa de mis abuelos mi abuelo tenía cáncer entonces estaba acá estaba la casa de los cáster los muñoz y antes de la caminera esa casa con muchos salvos entonces había muchos pinos y a nosotros nos terminábamos la escuela y nos mandaban a la casa mis padres se iban a mal el plata y nos buscaban en marzo y si había inundaciones en el Chaco seis meses acá en Córdoba entonces en unos cuartos enormes que ustedes se ven acordar en la cumbre en toda la nos metían como a seis o siete chicos abríamos las ventanas esas noches de verano que entraba el fresco esto era sierra no había pueblo nada bueno y yo estaba metida y éramos como seis yo era la más grande y si vieron que imaginación no me falta entonces yo empezaba a contar las historias de los cucos y se movían los árboles vieron que se mueren los pinos son terribles porque son muchos cucos conclusión terminábamos todos en una cama todos unidos contra el cuco todos meados en la cama porque con el miedo teníamos miedo de ir al baño entonces el otro día estábamos todos mojados porque nadie se quería mover unidos frente al cuco esta es la propuesta de Mariano Grondona y esto es lo que a ver si se une la oposición frente a gente al cuco Lilita déjate medio violar por Moyano júntense Lilita dejate medio embarazar por la baña no es así se dan cuenta que es una actitud infantil y esto es lo que tiene es simbiótica cualquier psicoanalista que estuviera acá se va a dar cuenta que esta es una conducta regresiva alimentada por los medios primero no hay que tenerle miedo a Cristina ni a los pierneristas ni a los PJ en general no a los peronistas yo a los peronistas los quiero yo me he casado con un peronista o sea que hay peronistas miles de peronistas decentes eso sí no están en el PJ entendieron están en la casa porque en el PJ no se puede estar y algo parecido parece parece en la UCR yo que soy de paladar negro en ese partido no puedo estar porque amarezco medio embarazada ¿no está? que quiero decir ahí hay problemas francos de corrupción estructural hay algunas provincias no pero lo que es provincia de Buenos Aires y capital entonces hay que desterrar esto pero hay que unirse ¿y cómo nos unimos? por valores acá tienen que unirse es lo que dijo Roberto la unidad es en una conducta no en una conducta idéntica en todo es la unidad en una conducta y en una decisión de una nación que para recuperar la patria y la república decide ser decente votar a decente y reconstruir una clase empresarial política y sindical sobre la conducta el ejemplo la ley el castigo y la condena es una decisión es una decisión de empresarios del interior es una decisión de trabajadores es una decisión de jueces de empleados de mujeres de jóvenes es una decisión de muchos de los que salieron a las calles con una enorme paz en todas estas manifestaciones y si nosotros decidimos eso como muchos cardenales decidieron que un decente austero presida la institución más corrupta pero más poderosa del mundo ¿por qué no vamos a hacerlo en la Argentina? si Bergoglio que andaba en colectivo en el 60 puede ser papa ¿por qué no puede ser presidenta Elisa Carrero? ¿cuál es el problema? ¿entendieron? ¿cuál es el problema? no importa si yo lo llego a ser o no importa porque el argumento y vamos a hablar del corazón Lilita Pero el Pero es una excusa muchachos el Pero es una excusa ah pero dice cosas muy fuertes y bueno hablo con precisión no soy negacionista esto es una dictadura técnicamente a ver para que se entienda entramos ayer en la dictadura ¿qué es res pública república versus dictum dictadura? esto lo inventaron los romanos y hoy no sé quién me quería discutir a mí en Radio Mitre le traí 18 libros por la cabeza porque me tienen harta Fernández ¿cómo se llama? no ese porque ese tiene un problema entonces siempre quiere ser medio kirchnerista no Fernández Díaz de la Nación pero le traí 18 libros lo callé porque me hartó a mí me parece que exagera ¿viste esa cosa? te exagera miren hay una página creo que es la 50 lo que pasa es que la república bueno la escribió Platón pero después la república es el gran libro de Cicerón yo lo estoy cansando pero me parece que da sentido Cicerón era un gran senador era el gran defensor de la república romana que en realidad era un órgano era un sistema equilibrado de jurisconsulto senado consulto se llamaban tipos muy formados él fue un gran que también había cónsules estaban los tribunos de la plebe es decir un sistema de equilibrio ¿no? de división de poderes donde el rol más importante obviamente era el del senado donde estaba esta gente sumamente preparada cuya mejor manifestación es Catón el viejo el gran Catón el viejo gran senador romano y defensor de la república como muchos de ellos se forman en Grecia que está cerquita se forman en Atenas en la cultura greco-romana Cicerón era un tipo que se había formado en Atenas entonces amaba obviamente todo aquel que se formó en Atenas o que estuvo bajo la influencia griega dominaba Platón y él escribe su propia república y esta república es mucho más pragmática porque hace a su vida de senador y de cónsul romano en la época republicana después ya viene César y en sus obras él usa mucho lo que hace Platón vieron que Menem se confundió que Sócrates escribía porque Platón usaba diálogos y ponía nombres entonces estaba Sócrates Critón y Platón ética ¿viste cómo se llama diálogos socráticos? de la misma manera ponía Cicero los protagonistas y lo pone Sipión el africano el que finalmente gana Cartago derrota a los famosos persas con quien quiere negociar el pobre Timerman y es verdad claro la carri dice yo quiero negociar con los persas que le enseñaron a Europa se lo llevan puesto una diez y mil veces y y entonces Sipión el africano y Lerio que es un personaje también romano muy acreditado entonces hay un diálogo que es una hoja y media dice que es república entonces Sipión le va preguntando es república cuando una facción se apodera del gobierno de la ciudad y él le contesta no res pública que es cosa del pueblo cosa del pueblo esto es república necesita necesita un equilibrio en consecuencia nunca hay res pública cuando una facción se apodera del gobierno y así va diciendo hasta que le pregunta pero y si es la mayoría del pueblo es una multitud la que toma la decisión nunca dice nunca cuando una multitud toma la decisión puede haber república porque la multitud siempre decide en contra de sí misma ¿está? que es un poco la teoría de los regímenes de masa que terminan aniquilando primero a las minorías y después entre ellos ahora hay salse la palabra república de las cuales después monarquías parlamentarias o repúblicas parlamentarias o repúblicas presidenciales hacen que la res pública la cosa del pueblo solo se garantice si hay derechos humanos regla de la mayoría parlamentaria pero tribunales independientes que aseguren los derechos de todos frente a la regla de la mayoría circunstancial cuando esto se quiebra cae la res pública la cosa del pueblo cae la democracia cae la constitución y esto es hoy y esto es ayer que es la dictadura que Carrió exagera cuando viene César que es el periodo de concentración del poder Augusto César bueno todos los César que ustedes saben cómo terminan terminan con Rerón con Calígula etcétera es la degradación y la caída del imperio romano occidente por la concentración del poder yo no sé si acá hay orquía pero ahí había pero no es algo que me incuma porque no me meto en la vida privada del objeto entonces al momento César Augusto que es el menos autoritario de los Césares de ahí viene la palabra cesarismo como proceso autoritario de concentración del poder los cesarismos plebiscitarios o los ¿cómo lo llaman los cesarismos? los de Napoleón y el otro el segundo de Napoleón III pero no me acuerdo ahora cómo se llama bien el nombre que le den Bonapartismo ¿está? son los procesos de concentración del poder pero hay un punto donde el César sobre todo en términos de grandes crisis tiene que concentrar todo el poder y asumen todos los poderes y eso se llama en Roma que el César asume el dictum el dictum la razón de Estado y de ahí viene la palabra dictadura constitucional la dictadura es como un estado de excepción constitucional como nuestro estado de sitio en la constitución está el dictum del dictum de la concentración del decir en una sola persona viene la palabra dictadura dictadura de un grupo de una persona de un grupo de una facción de una lit o de una multitud el fascismo empieza como monarquía parlamentaria tanto y como monarquía parlamentaria en Italia como república parlamentaria Weimar en Alemania y se transforma en dictum se transforma en fascismo dictadura nazi y dictadura fascista el gobierno de Cristina es electo legítimamente por un procedimiento constitucional con sombras de fraude esto es cierto pero no en la última elección sino en la anterior y se transforma ayer por mayoría parlamentaria en dictum dictadura de una facción no de una multitud y acá en lo último entiendan esto no es Venezuela Maduro es más que Cristina todo el mundo dice esto es como Venezuela a lo mejor en los modos porque se ha vuelto tan vulgar el poder que tienen un modo chavista ¿no? pero pero Chávez era algo más que es un modo Chávez era un mestizo en un país que nunca gobernaron los mentizos Chávez era alguien identificado con los valores del ejército no contaminado con la política que había formado un sistema bipartidista acción popular y democracia cristiana por el cual se mantenían el poder por 25 años llamado pacto del punto fijo y se robaron Venezuela entre ellos Carlos Andrés Pérez entonces vino el golpe más parecido al Perón del 43 y genera un proceso de masas sin embargo las elecciones son bastante transparentes ahora no porque había muy poco margen pero eso eso es un cesarismo de masas por eso ustedes veían un millón de un lado un millón del otro sociedad dividida pero un gobierno de masa la adhesión eso por eso es lo que ustedes no entienden era Argentina en el año 55 es a ver el régimen venezolano es más parecido al régimen peronista de los años 50 que al kirchnerismo el kirchnerismo es un gobierno de facción sin masas no le tengas miedo nadie da la vida por Cristina ni sus hijos y es verdad lo digo ¿se entienden? nadie da la vida por Cristina vayan a los barrios no lo que pasa es que son yuppi como en la a ver los yuppi en la década menemista eran liberales ahora los yuppi son revolucionarios todos ganan 40 mil pesos y todos eran en Puerto Madero y después están aquí dólares que no saben dónde sacan en la rosadita antes ahora es de Farinha y antes era de Mirjoma era la capa esto es según los estilos si viene por el lado árabe es una capa si viene por el lado postmoderno es un edificio de brito en Puerto Madero pero no cambia las sustancias son todos chorros son pibes chorros que los padres han contaminado lo que sí está cambiando esto ven bien chicos yo gracias a Dios hace 40 años veronía en Punta del Este porque me gusta porque los uruguayos son bárbaros y porque además sé todo entonces uno vio configurarse esta elite de chicos de hijos de padres que hacían las grandes fortunas con Kirchner uno veía a los chicos y veía a los Farinha ¿me entiendes? yo a Farinha no lo vi nunca pero decían que era el hijo de Kirchner un día yo estaba comiendo hamburguesa y decía ese es el hijo de Kirchner pero por la nariz pero Farinha es mucho más lindo y uno escuchaba a los chicos la Yeline que estaba de novia con el hijo de un gran empresario de Romero que las chicas todo yo sé entonces dice que a mí usted usted se asesora con la mozada y le digo no en la calle y con las hojotas y no revelando jamás las fuentes entonces ¿qué quiero decir? este no es un gobierno de masas pero es un gobierno que está dispuesto a usar todos los recursos para cuando para cuando se vaya o yendo tirar el mantel tiene capacidad destructiva para romper platos copas y si nos puede agarrar en el mantel a las clases medias enteras que tenemos la indignidad de no votarla nos lleva puesta también ¿está? eso es vamos por todos que el resentimiento es absoluto porque no la queremos es vengativa ¿entienden? es así entonces acá ¿cuál es la estrategia? vamos a ganar esta vamos a ganar vamos a pasar momentos difíciles sí tenemos estrategias sí yo estoy muy contenta de estar sola porque si yo me toque juntar con todos los otros políticos opositores están pensando cómo armar una lista de notables están pensando incluido mi propio blog están pensando cómo participar en la dictadura eso es propio de los cómplices de los negocios anteriores porque siempre corremos ¿entienden? siempre naturalizamos el robo la dictadura no señora acá hay que ganar ahora en mayo y sin violencia cuatro actores y con esto termino porque los voy a agotar ustedes me hacen las preguntas que quieran cuatro actores tenemos en el escenario de mayo y de los próximos meses cuatro actores principales uno el que es generismo en retirada pero llevándose puesta lo que queda en retirada pero vieron como como yo decía ¿cómo se llama el tipo este que nos retó en la guerra de las Malvinas? Galtieri ¿vieron? la junta se caía pero ellos declaraban la guerra con las Malvinas esto es yo me voy pero trato de cada vez los actos son más caóticos más crueles ¿está? y más audaces pero menos nocivos en términos de peso porque son más espumosos salvo este ya no viene la correntada que sería una dictadura de masas el otro actor político es el sistema la vieja corporación política que rompió porque el kirchnerismo no compartió las cajas no viene por suprimir las cajas de la corrupción sino por ser la clase dirigente que se haga cargo de las cajas las cajas es donde los chorros de dinero de la argentina prometiéndole a los empresarios argentinos que van a ser más moderados en las coimas que el kirchnerismo que es en la categoría del medio decente es cuando yo voy a EA y me dicen pero a usted no le parece que Duarte es bárbaro no a usted le parece que un narco es bárbaro ah dice yo prefiero un narco a estos claro le digo yo no sé que dirán sus nietos entienden y yo estoy hablando de gente que es amiga mía pero estoy hablando de todo porque es una confusión y sobre todo los hombres de negocio cuando creen que saben son terribles ¿no? porque el dinero no da conocimiento ¿entienden? y el problema es que los que saben de fútbol creen que saben de todo y los que tienen plata creen que saben de todo entonces estamos en problema porque no se puede razonar y esto es Kirchner que creía saber todo porque tenía todo el dinero robado bueno sé que no estoy callado no quise ofender a nadie pero tenemos que reflexionar entonces lo que viene es esa sustitución de cajas miren lo que ustedes saben por experiencia es que los que vienen son corruptos la corrupción del último que se fue es el piso del que viene porque los tipos razonan así si este robó y no pasó nada yo también voy a robar porque eso es tener poder Kirchner decía yo quiero ser Paolo Roca fue más que Paolo Roca aún con ¿está? pero ustedes creen que Masita o el otro que está en la baña que es un peligro ustedes lo votaron al otro a los dos meses y se abrazó con Kirchner hay un embajador francés que me dijo en una oportunidad nunca un ministro de un país me pidió comisiones tan altas pero este señor en las cualitativas da decente ¿vieron? porque como habla de espacios Carlos tiene pinta radical decente engaña ¿está? porque es así es parte del sistema director de precios en el gobierno de Gelba secretario de industria en el gobierno de Alfonsín acá debe haber empresarios se tenía que pasar por Ecolatina para conseguir los subsidios el problema por el cual la baña se va del gobierno no es la cartelización es que no puede compartir las cajas con debido sino porque no denunció nunca ningún hecho de corrupción del gobierno al que perteneció jamás un escrito entonces acá y bueno de la Sota pregúntele al caso del Mazo yo no tengo que hablar entonces hagamos algo digamos algo acá hay un modelo de sustitución de caja que el domingo se presentó como en los bailes de Keynes el radicalismo mostró a Sanz para ser el líder de la oposición al candidato que surja de ese PJ disidente ustedes saben que el partido radical ha sido siempre socio de este esquema el golpe de la Rúa lo hice y yo intenté varias veces porque son mis hermanos de toda la vida pero es imposible muchachos es imposible a ellos les gusta ser violados por el pecado miren que lo intenté lo intenté lo intenté porque yo vengo de ahí pero a mí no me gusta que me violan así que muy bien ahí viene el segundo actor político que está jugando ya está apareciendo porque hay cosas que no le dicen a ustedes y es que todo está crujeando entonces ya aparecieron en los diarios de Clarín y Nación del Domingo las candidaturas del sistema después hay otros actores que venimos creciendo muy bien que es por eso que yo me junto con Pino no porque yo opine igual que Pino sino porque Pino es decente y las categorías divisorias de la Argentina pasan por la decencia y la indecencia es decir quién se va a apoderar de caja y quién no se va a apoderar de las cajas y las va a suprimir qué quiero decir la emergencia política de actores con muchas debilidades de las cuales me incluyo con muchos errores pero que no van por la caja que no forman parte del sistema y que han mostrado a lo largo de años que el sistema ni los pudo domesticar ni los pudo contar y que esto todavía es endeble pero implica y después el pueblo ¿Y Dina, Milita? No se sabe porque él no sabe tampoco yo lo único que puedo decir con todo amor de la manera más suave porque después lo va a decir él porque no quiero decir lo que pienso es que yo no saldría a tomar un café porque me aburriría enormemente no digo más no digo más ¿saben por qué? porque ahora sí yo voy a presentar un reclamo contra el resto de los pueblos ¿dónde están cuando todo sucede? ¿cómo puede ser que en esa madrugada esté yo sola con el 1,8? ¿dónde estaba Biner? ¿dónde estaba Ricardo Alfonsín? yo tengo derecho a estar indignada con ellos yo me tuve que tragar el peor sambo de mi vida en el acuerdo cívico ¿se acuerdan? porque había ganado era la segunda en el 2007 y hice con mi puño y letra en el acuerdo a toda la nación y derrotamos a Kirchner en el 2011 2009 porque era mi responsabilidad ahora me culpan que yo no hago acuerdos y en la capital está el acuerdo de 10 partidos pino senador yo diputada soy la única de todos que dije yo resigno además con esos senadores yo no voy con ese no resigno mucho porque yo lo veo a Aníbal Fernández y le tiro una molotov me parece tan bueno yo me quedo en diputado porque hasta Kunkel llego pero Aníbal Fernández es una cosa que me supera esos bigotes bueno y resulta que los que no acuerdan son vosotros ¿entendieron? ¿qué otro? cuando decían Cardio es la que no acuerda es mentira miren lo único que les puedo decir es que Binar fue el candidato de Cristina y que los cordobeses dos veces votaron al candidato de Cristina primero lo votaron a Lavagna y después lo votaron a Binar a ver si alguna vez me votan a mí y déjate votar los candidatos de Cristina y saben por qué es eso saben por qué eso porque ustedes al estar en el centro del país se pierden un poco los chimentos de la película entonces provincia capital ¿está? por eso se puede operar mejor en Córdoba para el gobierno central estoy hablando para los gobiernos porque ustedes tienen que avivarse más que nadie meterme ahí en las catacumbas y mirar muy bien y acá entonces la última categoría es el pueblo el pueblo es el que decide ¿entendieron? el pueblo que está teniendo un proceso maravilloso decide cuál es el camino estamos en la encrucijada de varios caminos podemos seguir votando el régimen kirchnerista corrupto con la nueva oligarquía podemos sustituirlo por el mismo régimen corrupto con la vieja oligarquía o podemos emprender un camino difícil de reconstrucción de la clase política empresarial en su clase dirigente con el trabajo de todos y la responsabilidad de todos y la ciudadanía de todos y sin dar un cheque en blanco a nadie este camino que va a ser muy esforzado los primeros 5 o 10 años va a ser un camino de prosperidad permanente de desarrollo para todos los próximos 100 y 200 años del argentino la pregunta es ¿queremos hacer este sacrificio de 6 años? ¿o por no sacrificarnos 6 años vamos a seguir siendo violados y robados por el resto de nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos? porque de tanto querer solucionar mágicamente las cosas lo único que conseguimos es que cada vez nos violen más rápido y nos roben más rápido digo que va a llegar un momento si seguimos así ¿vieron que yo dije? para mí que un hijo de Moyano llega presidente si esto sigue así y estamos cerca que ahora tenemos violaciones en pres y tenemos robos en pres y tenemos mentiras en pres y yo lo quiero mucho les agradezco que hayan venido quiero que usted escuchar las preguntas estamos en la encrucijada de esos tres caminos que Dios nos ayude que nuestro corazón hable porque es mentira que la inteligencia se alimenta solo de las neuronas de la mente en realidad la neurobiología ha demostrado que la percepción nuestra incluye nuestro corazón incluye nuestras neuronas de empatía incluye nuestra alma y nuestro espíritu si eso ilumina nuestra mente nosotros no somos dominados ni por el oportunismo ni por la espícula si en cambio nuestra mente es dominada por la especulación nuestra mente se convierte en la gran traidora del espíritu y de nuestra integridad personal yo estoy viendo algunos de los chicos que estaban conmigo aprisionados en la mente especulativa entonces lo que sucede es que la intuición el corazón las convicciones es el alma la espiritualidad donde también están los libros que leímos porque todo esto está mezclado está como taponada porque la mente tapona el espíritu la pura mente entonces si uno deja fluir el espíritu la mente se ilumina con el espíritu esto es lo que dice que la fe ilumina la razón no la aniquila ¿eh? esa es esta es la palabra ¿eh? hay una razón hay una mente que tiene que ser iluminada por la cultura y por el espíritu nuestra clase política tiene taponado esto o lo llaman aliota este que destaponaba las arterias y las cosas o lo eligen a Coco para destaponar un poco que es un gran médico como diputado nacional pero tengan esperanza hay mucho dolor yo no sé por qué estoy tan bien esta noche porque el dolor que tenía el dolor el dolor acá ¿vieron el dolor ese acá? el dolor que a mí me pasó el miércoles y el alcohol era tan terrible ahora en ningún momento ese dolor me llevó una mínima gota de resignación tiene que haber mucho dolor para no naturalizar lo peor y mucha alegría para saber que la lucha se va a ganar que va a haber salida y que este sacrificio injusto que muchísimos argentinos estamos padeciendo va a ser redentor como decía Martin Luther King esto va a tener salida y vaya hoy cuando uno ve a Obama y a su esposa dice vaya si no tuvo salida meses después en los 60 de ese famoso discurso que me lo llevó Gregorio que no sé dónde está el presidente del movimiento y que lo repetí tantas veces esto va a tener salida es difícil pero pero estamos victoriosos yo me siento victoriosa y me siento ahora por fin ya no sola sino acompañada por muchísima gente y pudiendo hacer algo que antes no podía que era pedir ayuda yo les vengo a pedir ayuda para cambiar la Argentina muchas gracias todos los primeros aplausos a la directora de esta reunión y a la de Silvia a la de Silvia a la de Silvia a la de Silvia a la de Silvia